Creo que es lo de Berkley. ¿En serio? ¿Me aceptaron? ¿En serio? Sí. Eso, muy bien. Felicitamos. Felicidades. Oh. ¿Qué pasa? La beca no es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Tengo una idea. Ok, equipo. Necesitamos crear un gran video para la campaña. ¿Alguna idea? Fuego. Explosiones. ¿Y si vende Spice? ¿Qué? ¿Tú quedas aquí? Nosotros vamos a encargarte el video. Tú te tienes que cargar de la música. Ve a encargarte de la música. Bye. Bye. ¿Qué pasarina? Chau. ¿Qué pasa? ¿Tú quedas sin dissolve ? Todo el tiempo de eso assolía. ¿Qué pasa? Tocas' joy, la noche una cuando llegue. Tocas. ¿Qué pasa? Tocqué, la noche una. ¡Nos miryst. ¿Crees que esto vaya a funcionar? Solo hay una forma de saberlo. Hola, mi nombre es Ariel Juárez. Soy un compositor mexicano y la persona, junto con el maravilloso equipo que acaban de ver, detrás de Berkeley Bound. Aún no sabemos el desenlace de esta historia, porque ustedes influirán en él. El ir a Berkeley Valencia es una gran oportunidad que no me gustaría rechazar por falta de fondos. Estudiar en Berkeley Valencia es la culminación de un largo viaje que empezó con un joven yo sentado en el piano y que ahora encontré la manera de poder seguir mi sueño. Para esto, necesito tu ayuda. Cualquier aporte es una gran ayuda para conseguir la meta. A cambio de esto, habrá diferentes recompensas, que van desde recibir mi composición favorita, la cual fue grabada con orquesta y coro, partituras personalizadas y hasta 5 minutos de música original para tu proyecto. Por mi parte es todo. Espero seguir en contacto y tener tu ayuda. Muchas gracias. 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 Gracias.